Primo Luis Con cariño Ajá Por esta manada Y por esta manada Marcos Alaba Primo Tomo Reconoce siempre La paso mi amor El tenero que nunca Te pudo olvidar Y aunque pasen los años Tú vives en mí Reconoce tus besos Donde yo te vico Tú serás Dos años feliz Según Que llena de amor Serás De mi corazón Tú Mujer Y te acordás de mí Que representar Estás Moviendo por ti Aucin Al empate Calceta Otra vez Torca esta manada ¡Vamos! Dímelo, dímelo Ay, moneda de mi alma Vuelve por ti A mí me desespera A mí me desespera A la distancia Lejos de ti Si tú regresas A la costa Seré feliz Porque yo siento Que me matas Tus ojos Sentidos Y me desespera Tú serás Tu serás Tu serás Feliz Sentido Llena de amor Serás En mi corazón Tú Tú Y te acordarás De mí De mí me desespera De mí me desespera Qué bonita la cumbia Para mi gente bailadora Que lo gozo y lo disfrute Santa Ana está de fiesta Está gozando Y cómo no Con tu orquesta Vanaba Orgullosamente De aquí de Santa Ana Para brindarles Éxitos Cumbia Y mucha sabrosura Para ustedes con cariño ¿Dónde está la parejita Más alegre? Que levante esa palma Y besúe Un, dos Un, dos Un, dos Eso sacudiendo Viene más rico Viene más sabor Algo Algo rico Al estilo De tu orquesta Vanaba Para todas las mujeres solteras Que están en esta noche Compartiendo ¿Aquí les va? ¿Aquí les va? ¡Oye! ¿Y esa cara? ¿Por qué esta vanaba? Ya lo sabe, mami Cuando estés con el libre Cuando estés con el contare Dile Dile que esta noche Estuviste conmigo Dile Dile que la noche Estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincera por él Dile que no lo quieres Cuéntale Dile que esa amiga Quién tienes Dile Dile que esa amiga Quién nada más Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que no lo quieres Cuéntale Dile que esa amiga Quién quieres Dile Dile que esa amiga Quién nada más Dile Dile Quiero que decidas Soy amorcito Te vas conmigo Te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Uy Oye mamacita Sabrosura de Porque esta maná Jejeje Sabrosura, sabrura Te quiero Vivita 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 Te quiero Te quiero Como ya Nunca Como más Nunca Podré Querer Te quiero Como ya Nunca Como más Nunca Podré Querer Te sueño Dormida Vivita Vivita Te sueño Te sueño Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Dios quiera Dios quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí Nunca de mí Dios quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí A canción Te iré queriendo Te iré adorando Una eternidad A canción Te iré queriendo Te iré adorando Una eternidad Mambo sabroso Mambo sabroso Pa' que lo baile Con creencia Desde Santa Ana por el mundo Bailable Rico Gozador Por qué sabanao Por qué sabanao Cumbia Rico Por qué sabanao Piano Re Rico Ausín Cari De la rosa de mi rosa Eres tú la más bonita De la rosa de mi rosa Eres tú la más bonita Tú eras la más bonita Mi linda rosa perfumada Eres mi cielo Eres mi amor Eres la luna de mis dulces sueños Sin tu cariño Sin tu calor Toda mi vida no tiene alegría No tiene alegría mi vida Si tú no estás a mi lado Cumbia Cumbia Rosita linda Si tú no estás a mi lado Cumbia 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 Que no Que no Cumbia Por qué sabanao ... ... ... ... ¡Gracias!